Oh... Tumajo mi cama Escucho el silencio Que cada día Busco y lo encuentro, ahora es tiempo de rescatar Aquella canción que no entendía Palabras tan huecas que golpean la razón Que argumentan el dolor, el dolor Y ahora esta vez sienta el vacío en mi interior Que ahogue toda mi ilusión, mi ilusión Palabras tan huecas que golpean la razón Que mi inocencia me perdería Volver a empezar, volver a empezar Desde aquel día, desde aquel día Que mi inocencia, que mi inocencia Me perdería, me perdería Palabras tan huecas que golpean la razón Que argumentan el dolor, el dolor Y ahora esta vez sienta el vacío en mi interior Que ahogue toda mi ilusión, mi ilusión Oh 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 Palabras huecas que golpean la razón Que argumentan el dolor El dolor Y ahora en tarde se entra el vacío en mi interior que hable toda mi ilusión, mi ilusión.